José Luis Pérez González, un aplauso para los bebés. Adrián Cuertas. Conquiter de Puebla. Y otro de aquí, ACRC. Y otra también, Rea. A la gente de Capacitán, que no tiene que ir. Pues un acontecimiento de carácter internacional, muy importante para la ciudad. Y destacar que no solamente es importante para la ciudad, sino para todo el Bajo Aragón. Están las calles llenas de ambiente, de motor, de gasolina. Y pues con mucha ilusión, muchas ganas, de que empiecen a lograr los pilotos mañana por la mañana ya en el circuito. Hoy ya tenemos un acontecimiento importante, que es la firma de pilotos de reconocido prestigio. Y bueno, ya veis cómo está la plaza con chavales, un poco pues eso, creando afición, que es lo que al ayuntamiento y a todos nos interesa para crear y creernos Motorland, que es lo que necesitamos. Pues estamos con ansia, realmente es espectacular. El público ha reaccionado muy, muy bien. Aún esperamos más, pero bueno, es normal. Tenemos multitud de actividades. Por lo tanto, bueno, se espera un gran, gran fin de semana. Pues tenemos el Paddock Show, que al fin y al cabo es allí en el propio circuito. Tenemos multitud de sorpresas, de actividades y demás. Tenemos también una parte donde las personas pueden entrar con su propia moto en el circuito y ver lo mismo que ver los pilotos, lo cual es realmente fascinante. Tenemos también la parte del pit wall, es decir, que las personas pasan entre el camino, entre la pista y los boxes. Y también hay firma de pilotos allí. Este fin de semana espero estar luchando por la victoria. Como llevamos todo la temporada, estamos muy fuertes. Este circuito es España, es nuestra casa. Y me siento muy a gusto con este circuito, siempre que he venido lo he hecho bien. Y eso, me encanta este circuito y espero ganar. Lo que más me gusta es que es un circuito rápido, y me gustan los circuitos rápidos. Y que las últimas veces que he venido se me ha dado muy bien. Bueno, pues la verdad que espero hacer un buen resultado. Me voy del equipo a final de temporada y ha sido una muy buena etapa con ellos. Así que espero regalarles lo que se merecen, que es un podio o una victoria. El sacacorcho, la verdad que me encanta. Es algo que no se suele ver en otros circuitos y cada vez que me tiro hacia abajo lo disfruto muchísimo. Así que, bueno, me encanta el circuito en general. Bueno, es un circuito que siempre se nos da bastante bien a las ondas, hay que decirlo. Es un circuito que me gusta, es de los mejores del Mundial, digámoslo así. Es cierto que no está siendo fácil esta temporada, entonces expectativas son difíciles de poner. Pero bueno, creo que tengo, bueno, buen equipo. El test de hace un mes fue bastante bien. Fue muy positivo para nosotros, estábamos de los tres primeros. Entonces, bueno, creo que es un objetivo real, pero a la vez lejano. Así que, bueno, veremos qué tal poco a poco, sobre todo disfrutar y hacerlo lo mejor posible. También tengo que decir que tengo dos muy buenos amigos aquí en Alcañiz. Siempre que vengo, pues quedo con ellos, ceno hoy, ceno con ellos también. Así que, bueno, la gente de aquí la verdad que es brutal, ¿no? Desde el primer día que vine es un ambiente muy motera, le gusta mucho la moto y eso. A los pilotos nos gusta porque nos sentimos muy arropados, sobre todo los españoles. Así que, bueno, intentar dar lo máximo e intentar dar los espectáculos a, bueno, a toda esta gente, a estos espectadores que vienen a vernos. Os espero a todo Aragón.